Continuamos con más acá en Primera Hora y hemos llegado al segmento de Chismes de Primera. Ya se encuentran preparados los chicos para el segmento que no nos gusta, pero nos entretiene. Chismes de Primera. Y vamos a ver, invitar a Carla que no se va a escapar, siempre se queda ahí porque cree que se va a escapar. Chismesito, chismesito. Vamos con el chisme y arrancamos con el primero. ¿Qué tiene que ver? Vamos rápido porque ahí tenemos, vamos a tener todo. A ver, entre Carla por acá. Aquí, mira, de Gabo, aquí al lado de Gabo. Está bien. Es que es el único montón de espacio, ¿no es? Hay algo que se quiera hacer aquí. Ahí, ¿acete? ¿Este chisme? También este chismecito. Este chismecito. Sí, también. Para que estén cómodos. Creo que quedó en la posición perfecta. Sí, ya. Qué raro que Daryl no me sacó de aquí. A ver, vamos rápido, con el primer chisme que tiene que ver con Percy Hines White, que acusado de acoso a Jenna Ortega, la actriz de Merlina, que de hecho a este muchacho se le había ya conocido antecedentes de que realizaba fiestas con niñas de 14 y 16 años y que la emborrachaba y que abusaba de ella. Y ese video que estamos viendo ahorita ahí en pantalla es de él tratando, queriéndose pasar de listo. Entonces literalmente tiene, el personaje no queda muy lejos de la realidad. En realidad, en el personaje es como más de seductor, él y como de conquista. Él como que tenía voz solo para perdida. Pero era el principal sospechoso, sí. Sí, era el principal sospechoso. Obviamente que terminó siendo el... Pero... Que conste que no la vi, me encantaron. No, no lo dices. Ay, yo sí la vi, me encantó. No, como no, sí la vi, claro. No, pero, o sea, no. No, no, él no, él no era el frío, güey. Claro que sí. No, no era él. No, o sea, me refiero a la noticia esta. El que era el otro. El que era el otro. Él era el pintor. Él era el pintor. No lejos de la noticia, el video que estamos viendo ahí es el que a muchas personas le ha molestado demasiado porque eso es querer pasar un poco más la confianza. Sí, es verdad, sí. Claro que sí, podría ser, pero fíjate que después que mire la serie y que me gustó, me fui como a los perfiles de Instagram de los personajes principales. Y entonces pude ver en el perfil de Yena que también se daban como que muchísimas bromas, sobre todo con él. A mí me recordó como el set de primera hora, las locuras que hacía, cómo la cargaba. Entonces, no sé. ¿Quién sabe? Tal vez es que la gente siempre trata de sacar las cosas. Claro, pero él ya tiene como antecedentes, como que compartía muchas fotos fuera de contexto, exacto, en los grupos de chat. Y no fue a la única actriz en el set que acosó, supuestamente hubo varias. Entonces, los usuarios están solicitando que no forme parte de la segunda parte. Tengan cuidado, está la González, los publica de acosadores. Y hay que ver que también últimamente se está dando eso de la cancelación. En cuanto a que vienen o que te pugnan y a la siguiente ya está, estás listo, no vas a la siguiente temporada. Y también sabemos que esa línea del cine, de películas, de series, está como ya está dañada con ese tipo de problemas, con ese tipo de situaciones. Ya está colorado, por decir, el cielo nicaragüense, colorado. Es que ahora es como ve por ley de algunos productores o del mismo cine, de que si estás presentando una situación y te vetan, te cancelan. Quién sabe, hay que ver cómo queda el desenlace de esto. Pero ya vamos al siguiente chisme porque el tiempo ya está acabando. Y es de que ahora sí.